El Ayuntamiento de Sács se ha propuesto mejorar y dotar de nuevos usos, cuando no directamente recuperar del abandono, los solares y las zonas verdes municipales. Actualmente, y mientras continúa el trabajo en el paraje de las Fontanas y en los antiguos hornos de yeso junto al plano, por citar algunos espacios, ha comenzado también la actuación en el jardín del Parque de la Tejera, a espaldas del castillo. Operarios municipales han desbrozado y limpiado todo el solar, así como podado y arreglado los árboles, y también ha entrado una excavadora para allanar el terreno. Operarios municipales han desbrozado y limpiado todo el solar, así como podado y arreglado todo el solar, así como podado y arreglado todo el solar. Es una zona muy interesante no solo por su ubicación, sino también por su valor patrimonial, ya que alberga un complejo de hornos de producción cerámica, yeso y cal, que será restaurado y puesto en valor, así como una pileta tradicional. y ¡Gracias! ¡Gracias! El espacio será vallado y señalizado en sus puntos de interés y además contará con bancos y una zona de juegos infantiles clásicos, desde la leva a las canicas. Finalmente, se creará un jardín botánico de plantas medicinales. Lindando con el espacio en su parte superior, se encuentra un terreno privado del vecino Francisco Vázquez, que cuenta con el resto del complejo cerámico, albergando un impresionante horno que producía principalmente botijos y que se encuentra en bastante buen estado. Tuvimos la oportunidad de visitarlo y aquí lo compartimos con vosotros. El Ayuntamiento estudia ahora la forma de restaurar este otro valioso elemento patrimonial del pasado reciente de la localidad e incluso la posibilidad de declararlo bien de relevancia local y que forme parte del Parque Cultural del Castillo de Saks. No olvidemos que en torno a la Peña del Castillo se localizan dos núcleos de hornos, los de yeso y cal y los de cerámica, además de los hornos del Cabezo del Sastre, un complejo en el barrio de la estación y los dos hornos que se encuentran en la colonia de Santa Eulalia. Lograr articular todo con una figura de protección y como un conjunto patrimonial es un proyecto a más largo plazo, pero el Ayuntamiento va dando los pasos oportunos. Hay un bujero que por ahí subía el calor. ¿Y esto era para poner encima las piedras? No, no. Eso era del sindicato. ¿De qué? Esto es de los canales que se ponían los moldes de los canales. Ah, sí. Pues también es muy interesante, ¿eh? Que eso no se pierda. No, hombre. Claro. Claro. No lo dejo. Y a los canales. Pues algún día, algún día promesó. Esto, esto lo gastaban para la mina de la Amistad, para, con las ruedas, para sacar los capacitos a la lumbrera de la tierra. ¿Esto no es ex Tus Pushbola Chile? Ya está dibujando así,ко erre a parte de la puerta del poderote de vivir. Ahí, qué tal. ¿Por qué? Aguantar esos panales. No, sí. Mira cómo. No, no. Hace tus P entre Watersas. No hay. Tendrá más de 200 años, claro. Aquí vivían antiguamente, pero yo lo tengo desde el año 73, del 1973. ¿Y usted lo ha visto en uso o no? No, yo no. Yo ya lo conocí, ya que no... Y una cosa más, ¿ahí se hacían botijos? Botijos, sí.